Para Cataluña es muy importante que se haya constituido esta asamblea, esta nueva institución para reforzar precisamente este diálogo mediterráneo que tuvo su inicio precisamente en esta ciudad de Barcelona en el año 1995. Nosotros, por lo tanto, felicitamos a todas las personas e instituciones que han sido impulsoras de este proceso, entre ellos al Comité de las Regiones, y esperamos que esta institución que ahora acaba de nacer conjuntamente con la Unión por el Mediterráneo sea un elemento fundamental en la cooperación, en la colaboración, en la complicidad y en el desarrollo de esta región.